Hola, soy Ana María Benavides, líder de conservación del Jardín Botánico de Medellín y coordino el Observatorio de Bosques de Antioquia. Estamos en el sitio de aprendizaje en Antioquia, en Colombia, gracias al programa de bosques andinos. Hemos coordinado y hemos desarrollado el Observatorio de Bosques Andinos gracias a la cooperación suiza durante los últimos cinco años y esto nos ha permitido tener mayor incidencia en la región porque tenemos datos sobre la deforestación que está sufriendo nuestra región sobre el estado de los bosques. Todo esto ha tenido un gran impacto en el pacto con los bosques de Antioquia que suma el esfuerzo y la voluntad de cientos de personas e instituciones en la región. Les deseamos un feliz día, este de primero de agosto.